Dios nos ama a todos, día de Nuestra Señora de Fátima y dice el Salmo de la fiesta Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, bonita antífona Pero la creemos, como dirá el Evangelio del domingo Creo que Dios es realmente el Jesús encarnado, creo que Jesús encarnado es el Hijo de Dios Creo que está presente en la Eucaristía, que me da el consuelo y la paz en los sacramentos como la unción Que me perdona en la confesión, creo que Dios me escucha en la oración ¿Qué me pasa que creo o no creo? Virgen de Fátima, ayúdame hoy día a creer, ayúdame como tú a no poner todo en pena de juicio Sino que a tener una fe unida, estar siempre atento a las emociones del Espíritu A saber escuchar a Dios en su tiempo y en su modo